Hola a todos, ¿cómo han estado? Hoy me encuentro en Plaza Bea de Carlos Isaguirre en la Panamericana Norte y les voy a mostrar cuánto está el kilo del pavo aquí adentro, pero les digo que aquí ahorita no hay colas. Este video fue grabado al mediodía y como pueden ver no hay mucho aumento de personas, solo deben entrar con su carne de evacuación y su DNI. Ahora sí les voy a presentar el precio de los pavos. Aquí está el kilo a 12 soles 99. Aquí les enseño cuánto está más o menos el paquete de pavo. Este por ejemplo estaba a 106 soles, por aquí había de 102, aquí de 121. Hay de muchos precios de verdad para escoger y igualmente también tenía en San Fernando precios muy parecidos. Y bueno, espero que este dato les haya servido y lo aprovechen al máximo estos precios. Ahora sí me despido, pero sin antes decirles Feliz Navidad a todos mis suscriptores, a todos ustedes que siguen mis videos, dejan sus comentarios positivos y también negativos, ¿por qué no? Desearles una Feliz Navidad, que pase una excelente noche buena al lado de todos sus seres queridos. Hasta la próxima y nos vemos en el 2022.